Bueno, listo ya avanzando en nuestra emisión de lunes, Daniel Gotay nos trae las precisiones de los titulares en materia de deportes que tenemos en este amanecer. Adelante, Gotay. Sí, muy buenos días. Luego de tres fechas de competencia, la selección de Ciego de Ávila se mantiene como la única invicta en el sexto campeonato nacional femenino de béisbol que se disputa en la ciudad de Granma. Desde allí tenemos el reporte de la colega Rosa María Torres Montalbán. En el primer enfrentamiento, Ciego de Ávila venció a La Habana con marcador de knockout 15 carreras por 4. Anaís Hernández alcanzó el triunfo y la derrota fue a manos de María Anélis Rizo. Las avileñas Jordán Fernández y Yaribel Cabrera fueron las más destacadas a la ofensiva. En el segundo desafío, el conjunto local derrotó a Santiago de Cuba por la mínima dos anotaciones por uno. El éxito fue para Janet Cruz, quien además se destacó al batear de 3-3. Maite Despaine cargó con el revés. En el último juego de la jornada, Camagüey se impuso a Pinar del Río ocho carreras por dos. Mayumi Solano alcanzó la victoria y el fracaso fue para Lisandra Álvarez. Las camagüeyanas Catherine Files, de 4-4 con tres carreras impulsadas, y Orlenis Morales, quien batió de 4-3, se destacaron a la ofensiva. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. La dupla de Pedro Hernández y Zoe Barrios resultó la mejor por Cuba en la primera jornada semifinal del Campeonato Mundial Abierto de Hobby 16 de Costa Brava, Catalonia, celebrado en España. El entrenador Vicente de la Guardia informó a Hit.segú que Pedro y Zoe concluyeron en el décimo lugar en la única regata efectuada este domingo. Sobre su actuación, junto a su hijo Alejandro, señaló que terminaron en el puesto número 23. Según indica el sitio web del evento, en la primera semifinal participarán 96 embarcaciones, 46 clasificadas y 50 sembradas, con accionar también hoy lunes y mañana martes en busca de los boletos para la final de miércoles y jueves. Pedro y Zoe, campeones nacionales de la modalidad, pasaron a la semifinal en el puesto 19 con 37 puntos, mientras que Vicente y Alejandro terminaron en el escaño 41. Y con esta información estamos poniendo punto final a este primer tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenos días.